Hoy en el canal les voy a mostrar esta hermosa ala volante llamada Shaka que me enviaron desde Ucrania y aquí ya está terminada. Vean los colores que he decidido usar para el recubrimiento y es bastante interesante, bastante simple, pero me gusta mucho el diseño y todavía no la he volado. Eso lo vamos a ver en un momento luego de la construcción. Así que vamos a ello. El kit viene en esta caja triangular lo que es bastante extraño. Si quieren chequear esta ala la pueden ver en la página web de su creador, les dejo el enlace en la descripción del vídeo. Lo que ven allí es todo lo que trae la caja. Están las piezas cortadas al láser de forma muy precisa, los tubos de fibra de carbono y el plano que está impreso a color. Es primera vez que veo un plano impreso a color para este tipo de aviones. Entonces voy a comenzar sacando las piezas y con el armado del ala. La construcción debería ser muy sencilla, aunque tomé unas dos semanas en mi tiempo libre después del trabajo para terminarla. Pero aún así es mucho más rápido que terminar, por ejemplo, un Razer 100, cuyo enlace les dejo allí en pantalla para que puedan ver ese vídeo de la construcción completa del Razer 100. Yo diría que la parte más complicada de este kit es el pequeño fuselaje, porque tiene bastantes piezas, pero una vez se termina hay que lijarlo para que quede redondeado y debería ser fácil de construir si sigues las instrucciones o la serie de fotografías que te provee el creador en su página web. Y siguiendo estas fotografías puedes armarlo muy fácilmente. Y así se ve el pequeño fuselaje luego de haberlo lijado. Vean cómo queda todo redondeado. ¡Gracias! 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 Y aquí ves la forma final del aeromodelo, pero todavía hay que recubrirlo con el plástico termo encogible. Hay muchas marcas diferentes y eso es lo que voy a hacer a continuación. Me ha gustado como todas las piezas han encajado perfectamente y eso es porque el cortado láser se ha hecho con mucha precisión, así que todo queda muy derecho. He elegido color blanco para la parte superior de las alas de la marca Monocote y en la parte inferior les voy a colocar un recubrimiento transparente de colores que son de diferentes marcas pero funcionan muy bien y no debería haber ningún problema. Y luego de algo de magia, el ala está completamente lista. He conectado todo y he configurado el radio y ahora sí nos tenemos que ir a volarla. Y bien, aquí está el ala. Como ya vieron al principio del video, ya está completamente terminada. Quisiera colocarle unos imanes para ajustar o pegar el canopy sin tener que usar cinta adhesiva. Aquí adelante tuve que colocarle un poco más de plomo o contrapeso para colocar el centro de gravedad en la posición correcta. Se me olvidó decirles también que se puede desarmarse de esa atornilla aquí y luego se separan las alas y el fuselaje y así lo podemos transportar mucho más fácilmente. Pero como está, a mí me parece suficientemente pequeño para transportarlo así y así me ahorro el proceso de tener que atornillar y conectar los servos y todo eso en el campo de vuelo. Así que me la llevo así y ya estamos listos para ir a volarla. El primer lugar donde fui a volarla fue en la playa y allí hay una pequeñísima muy pequeña ladera que voy a usar para tomar el viento ascendente. Vamos a ver qué tal nos va, espero que funcione ya que este es un avión bastante pequeño. En cuanto al viento estaba bastante bien, estaba en la dirección correcta y con una buena velocidad. Y allí va, uno de los primeros vuelos. Me di cuenta inmediatamente de que esta ala es bastante sensible y que necesito configurar bien el radio para poder controlarla adecuadamente. A los canales le coloqué un valor alto de exponencial y también limité el rango del movimiento de los servos un poco. Pero el otro problema es que esta pequeña ladera, que no es nada más que unos cuantos centímetros de alto, no va a ayudar mucho con el viento ascendente para mantener el vuelo de esta ala. Así que tenemos que buscar otro lugar. Caminé un poco más alrededor de la playa y encontré un sitio donde había unas laderas un poco más altas, por lo menos dos metros de alto. Y esa sí funcionaba, pero todavía estaba configurando o trimeando el ala. Y además tuve un problema con la única batería que me llevé aquel día. Así que hay que intentarlo de nuevo en otra oportunidad. Y esta es la otra oportunidad. En otro lugar mucho mejor para poder volar esta ala. El viento también está en buena dirección, pero esta vez no es tan rápido como la vez anterior. Sin embargo, debería ser suficiente para hacer volar esta ala sin ningún problema. Con un viento de alrededor de 9 kilómetros por hora, era suficiente para poder mantener el vuelo en esa ladera sin ningún problema. Ese era el momento perfecto para comenzar a trimear el ala correctamente. La electrónica en este planeador es muy sencilla. Solamente utilizo una batería de una celda que se conecta al receptor que le da la energía al receptor y a los servos. Y los servos están conectados en sus canales correspondientes en ese mismo receptor. Y eso es todo. Traté de trimear el ala usando los trim tabs del radio, pero eso no era suficiente. Así que tuve que aterrizar unas 6 veces y hacer cambios directamente en el sub-triming o en las configuraciones del radio que tenían mucho más rango y volver a volar para probar los cambios. Y luego de la sexta vez sí pude tener un buen trimeo, además de agregarle un poco más de peso en la punta para completar toda la calibración. Vuelvo a repetirlo, esta ala es muy muy sensible y cualquier pequeño movimiento de los elevones hacen que el ala se mueva hacia un lado o hacia el otro o que suba o baje. Y es bastante importante configurar esto muy bien en el radio porque esa sensibilidad la hace muy ágil pero también bastante inestable. Y bien, como conclusión, este planeador ala volante es bastante interesante. Es fácil de construir y rápida de construir, pero también no es para principiantes porque al momento de volarla es bastante inestable. Se necesita suficiente experiencia. Así que ten cuidado al momento de elegir esta ala si eres un principiante, pero es bastante económica y es bastante divertida de volar. Espero que hayas disfrutado este video y si ha sido así, pues considera suscribirte y nos estaremos viendo en muchos más proyectos. Te dejo con más imágenes de esta ala volando y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!